Muy buenos días, ¿cómo me les va? Hoy domingo 1 de agosto del año 2020, me encuentro aquí en la Plaza Uruguaya, justo en la estación del tren, iniciando un video para compartir con todos ustedes, en especial con los paraguayos que se encuentran en el exterior para compartir. Esta mañana hacía un frío impresionante y ahora tenemos un calor muy sabroso, por fin salió el poncho de los pobres, así es que quiero compartir con ustedes, ir un poco por el Congreso, pasar por la Casa Presidencial, dar una vuelta por la Costanera, tratar de irme por el túnel, por el Botánico y compartir un poco con ustedes un viaje especial en este domingo para compartir con ustedes. El 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama Madre Tierra y bueno yo le estuve honrando esta mañana y ahora les honro a todos mis seguidores de YouTube compartiendo el mejor video en este domingo 1 de agosto del año 2021 y ahora sí estamos yendo rumbo a donde podamos ir, compartiendo con todos ustedes, a donde nos lleve el pensamiento. Bueno, estamos pasando aquí por México, bajamos aquí por México, no tengo nada programado, pero bueno, me vine al al barrio San Jerónimo que hoy decían que iban a hacer una presentación muy especial, pero a la final no, no, vi que está vacío, que no hay absolutamente nada, entonces bueno, yo estaba dejando este video para hacerlo a la tarde, pero bueno, ya como no hay nada en este momento, otra actividad, entonces ya iniciamos el recorrido aquí con todos ustedes para compartir tempranito, tenemos las 2 y 20 minutos en la República del Paraguay, en Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades, pasamos aquí por la catedral de Asunción, estaremos pasando cerca del Congreso, los lapachos están hermosos, hermosos, un calor súper espectacular, acá pasamos por la catedral despacito, sin apuro para que ustedes puedan disfrutar, todavía tenemos naranjales, muy pocos, muy pocos, pero tenemos, aquí estamos, vayamos a pasar, allí por la, por la comandancia de la policía, aquí al costado hay un poco de manifestantes, que no creo que son, si los indígenas o, o de allí del, del río, bueno, vamos a compartir, aquí, ahora sí, ahora sí, podemos pasar todo acá, ahora sí, compartamos la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay a Socol, quiere compartir con todos ustedes en este domingo, primero de agosto del año 2021, pasamos por la Casa Presidencial, pasamos también de nuevo por la Costanera, vayamos hasta allá, pasamos por la Costanera, y por la otra bajamos, aquí estamos pasando por la Casa Presidencial, aunque ahí hasta parece que están haciendo una construcción, acá bajamos por esta, por el río blanco, río blanco, y ahora sí, vemos el río un poco, compartimos, colombiano residente en Paraguay a Socor, Radio Paisa, ya saben que es muy fácil, sintonizar Radio Paisa, lo único que tienen que hacer es bajar la app, o si no, pueden buscar, pueden buscar por YouTube, no, y sí, igual pueden, por Google, Googlear, y encuentran Radio Paisa, abren la página, y ya pueden ingresar, escuchar sin necesidad de bajar la app, y bueno, nosotros acá paseando un poco, los quiero llevar por donde, por donde no los he llevado nunca, para que puedan disfrutar un poco de este paisaje maravilloso, de este viaje primero de agosto del año 2021, a la tempranito me tomé el carrolín, el carrolín tempranito, estuve tomando el carrolín, y ahora quería un poco allí, que iban a presentar artesanía, y el tema, compartir un poco de folclore, de cultura, sobre el tema de, el tema del carrolín, pero bueno, parece que, parece que no, no hubo nada allí, aquí, en, en barrio San Jerónimo, y bueno, nosotros por acá, ah, mira, qué será eso, aquí por la costanera, compartiendo con todos ustedes, 30 minuticos aquí, hoy domingo, la asociación de colombianos residente en Paraguay a Socol, ah, esos cometas, qué lindos, y bueno, creo que este, esto ya les he mostrado, pero bueno, hoy es, en vivo, y en directo, mire allá, qué hermoso, creo que ese es, el barrio San Antonio, ah, mira, y estos autos, ah, qué calidad, qué calidad, parece exposición de autos, y claro, vamos a ir por el botánico, vamos a mostrarle un poco, algo nuevo a todos, porque, de repente, nos quedamos, hace ocho días, que no subo, esta semana, creo que subí, pero, subí video de rutas, así es que, estamos compartiendo con todos ustedes aquí, Paraguay, un país espectacular, estuvimos celebrando el mes de la, la semana de la amistad, ahora se viene el 7 de agosto, el día de la bandera colombiana, estaremos también, los que quieran que, lo único que tienen que hacer es suscribirse, para saber cuándo comparto los videos con todos ustedes, creo que sí, estaremos agarrando acá, para ir al botánico, no sé, acá hasta dónde, derecho, si nos lleva, creo que, yo nunca he ido hasta por allá, bueno, vamos a ir, sí, este creo que es, el que nos lleva hasta allá, creo que es hasta el botánico ya, sí, esta ruta no la he compartido con todos ustedes, porque, siempre he compartido, pero, nos hemos ido por allá, esta ruta yo todavía, por acá no la conozco, y quiero compartir con ustedes, hasta dónde, hasta dónde nos lleva, colombiano, residente en Paraguay, a Socol, un nuevo destino hoy, un nuevo rumbo, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay, vayamos a ver hasta dónde nos lleva esta ruta, creo que esta ruta va hasta Luque, bueno, compartamos con todos ustedes, siempre hemos compartido, ruta no tan linda, claro que, cuando fuimos a Campo Nueva, hace ocho días, les pude mostrar una ruta, hermosa, espectacular, y bueno, sinceramente, yo nunca he viajado, no, nunca vine por esta ruta, y bueno, vayamos a ver, a dónde nos lleva esta ruta, sinceramente, no sé a dónde nos lleva, pero de que nos lleva a algún lado, quiero compartir con todos mis seguidores, espectacular, yo les dije, me voy a dejar llevar, y bueno, el destino nos está llevando a mostrarle algo lindo, mirá, van a hacer una arbolización muy hermosa por acá, ah, mirá el A, mirá, qué será lo que hacen ahí, arena, agua, parece que sacan la arena, miren, les comento que esta, esta ruta, yo no la conocía, esta ruta, es nueva ruta para ustedes, y eso era lo que, ustedes saben que yo lo que les quiero mostrar, es algo nuevo, todos los días, cuando comparto los videos con ustedes, así es que, atesen los cinturones, para que no se esparzan los cadáveres, y, y agarren, preparen una tequila, un tres leones, o una caña, o un aguardiente de Cusco, porque te quiero, te busco, y bueno, y continuamos acá, este viaje, hacia dónde nos lleva, no sé todavía, dónde nos llevará, pero lo que sí, algún destino nos va a llevar, mire, una nueva construcción hermosa, lo que pasa es que a veces, las cosas lindas, no las publican, solo las cosas feas, desastre, pero acá están pudiendo, ustedes comprobar, mire, el Chaco nos conecta al mundo, qué importante, mire, ah, este creo que va a ser ya el botánico, no estoy bien seguro, ese parece, uy, qué maravilla, mire, mire, este es un puente, para ir hacia el otro lado, espectacular, este viaje, que Dios nos dio hoy, mire, primero de mayo, qué, qué, qué lindo, qué lindo, acá, acá, mire, qué lindo, lo que tenemos que mirar, es a ver, a dónde nos lleva, esa otra ruta, mire, aparece, aparece que acá, esa retornar, retomar, vamos a ver, será que allá hay otra, no creo, y bueno, vamos a compartir, a seguir compartiendo, con todos ustedes, mira, yo no conocía, esto por acá, ustedes me dirán, qué ruta, creo que sí, va a ser el botánico, ay, este sí, qué tremendo viaduto, que van, que están haciendo, mire, mire, qué importante, compartir, con todos ustedes, acá parece que hay, sí, acá puede, una salida, mire, acá hay una subestática, y bueno, les dije que creía, que iba a pasar, por el botánico, y bueno, estaremos pasando, por este barrio, la asociación, de colombianos, residente, en Paraguay, a Zopol, quiere compartir, con todos ustedes, lo lindo, que tiene Paraguay, Paraguay, tiene lugares, muy, pero muy hermosos, y mira, construcciones, que aún yo no sabía, no, ay, acá sí nos, acá sí nos jodimos, nos jodimos, porque, parece que no, iba a tener que regresar, y bueno, por acá es, dónde se va a ir, perrito, y vuelvo acá salud ahí siguen trabajando mire que lindo este viaduto va a quedar y por fin veo trabajar domingo y acá no acostumbran trabajar los domingos uy espectacular este viaduto que están haciendo que les parece este creo que va al botánico no estoy bien seguro y mire los lapachos mire el viaduto que calidad acá si no perdemos acá creo que el viaduto va el botánico está allá claro y acá vamos a irlo por otra gruta para que bueno puedan disfrutar ustedes ya que hoy me decidí a salir a compartir un video con todos ustedes si el botánico es allá y acá es creo que esta calle que nos lleva a choferes del chaco hacia arriba y así allá vamos a seguir el viaduto así acá es el botánico este es como es que llama esta calle no recuerdo bien cómo está pero hacia allá está el pero bueno acá ustedes ya están viendo un viaduto largo y inmenso no sé cuántos metros tiene mire ya únicamente triste porque tombaron muchos arbolitos pero tenemos que modernizarnos claro y mire mire esto es lo bonito de asunción que le que dios les quiso mostrar porque yo me dejé llevar por él yo me dejé llevar por mi pensamiento donde nos llevará nuestro pensamiento y aquí estamos compartiendo la asociación de colombianos residentes en paraguay a socol con todos ustedes imagínense el viaje maravilloso que estamos haciendo ahí como nos subimos a ese viaduto ahí sí ahí sí yo ya no creo que por acá sí, ah no, por acá vamos a otro viaduto creo que acá salimos a luz, qué bueno compartir con todos ustedes sí, aquí estamos pasando por detrás del botánico bueno, la asociación de colombianos residentes en paraguay a socol quiere compartir con todos ustedes este domingo primero de agosto del año 2021 un viaje maravilloso ay, ay, ay pero acá no fuimos por otro lado teníamos que salir por allá sinceramente parece que salimos por otro lado bueno, pero les estoy mostrando algo lindo algo lindo les quiero mostrar en este domingo primero de agosto ustedes me dirán cómo llaman, cómo llama esta calle ahí estamos atrás del botánico atrás del botánico claro sí, me perdí tenía que irme por el otro viaduto o no, creo que ah, no, creo que por acá se conecta también y bueno, acá aquí continuamos por esta avenida no recuerdo ahí está creo que nos lleva Mariano Roque Alonso creo que por ahí estamos voy a tener que subir por calle sí calle última sí, nos vinimos por otro lado Mariano Roque Alonso claro que sí ahora sí ahora sí sé dónde estamos llegando Argentina limpio aeropuerto por acá sí, ah, claro este es el este es el túnel creo que por acá es sí por acá es por encima del puente que yo siempre he salido por el puente más perdido que sapo en Tomatera pero no, no, no ya si me descuido llego a Argentina si me descuido llego a Argentina por allá ahora sí estamos por calle última ahora agarramos otros viadutos este viaduto ya lo conocemos vamos a tratar de agarrar el otro viaduto el que tenía que ir hacia allá para compartir con todos ustedes a ver, salimos por acá sí, eso es lo importante eso es lo que quiero compartir con ustedes vamos a ver, vamos a ver me parece que por aquí es colombiano residente en Paraguay a Socol vamos a ver dónde nos lleva este porque por acá había otro viaduto sí, este es pero ahí está ahí está dónde a ver dónde podemos pasar dónde podemos agarrar aquí este este era el viaduto que yo tenía que agarrar se imaginan este era el viaduto que yo tenía que agarrar ahora vamos a ver dónde nos da vía para venirnos para irnos hacia allá a ver seguimos colombiano residente en Paraguay a Socol les dije que quería ir hacia Luque para salir pero me perdí un poco una ruta maravillosa ahora vamos a ver retrocedemos esta vaina por dónde mira un túnel este túnel ya creo que ya lo pasamos una vez así así es este es nuevo también este túnel bueno así compartimos con todos a ver si acá nos da opción para irnos para allá no creo que tengamos mucha opción por acá Ave María no no acá no tenemos opción nada volvemos al mismo lugar de siempre ahora lo que tenemos que hacer mire el viaducto cómo va a quedar de hermoso este es el botánico ahora vamos a tratar de de dar la vuelta y volver a agarrar a allá sí sí ahora sí agarramos y compartimos con todos ustedes que Ave María un antioqueño no se puede varar porque es varado vive y volvemos al mismo lugar pero ahora sí nos vamos a ir derecho se da cuenta el aprendizaje de la vida nos fuimos por otro lado y bueno y ahora no quisimos seguir derecho y nos jodimos tengo cuántos minutos para compartir con ustedes tengo como cuatro siete minutos yo creo que en siete minutos podremos ir a luz esperemos que esta ruta así nos lleve o tan de malas que salimos por hoy igual parece que nos perdimos parece que nos volvimos a perder parece que volvimos a salir por otro lado bueno mejor para que conozcan ustedes por aquí creo que está la calle república no congreso de colombia claro bueno por algo me trajeron por acá por algo me trajeron por acá si esta es la zona una zona que compartí una vez con todos ustedes esta es otra zona pero bueno vayamos por acá avenida presidente mira esta esta ruta no la conocíamos bueno por acá no salía la avenida bueno dios quiso así y así lo quiso no hay casualidad sino que tiene que haber causalidad avenida presidente estamos en avenida presidente mire mire que barrio tan lindo yo no lo conocía es que Asunción es grande inmenso bueno aquí estamos disfrutando en vez de haber salido por ese viaduto salí por otro lado pero bueno no hay casualidad sino que tiene que haber una causa tenía que compartir con todos ustedes esta ruta ustedes si están sabiendo hasta donde nos lleva esta ruta esta ruta ya por acá estoy medio conociendo medio centro de educación cristiano colombiano plátano plátano brasilero pero bueno no fue posible hacer lo que iba a considerar yo ahora volvimos a salir a viadores del chaco y ahora si nos vamos por calle última ya porque de todas maneras solo tengo tres minutitos para ustedes para el video porque yo no les quiero saturar con un video en el día un mismo video y bueno acá vea por el viaduto que tenía que yo pasar no no es ahora sí y vamos a tratar de ir al otro lado para compartir algo nuevo con ustedes este túnel ya lo ya lo compartir ya y bueno ahora ya vayamos por galería paseo la galería de nuevo para los pocos minutitos que quedan porque quedan tres minutos claro podemos apreciar ese paisaje hermoso imagínense estamos estamos desde la plaza uruguaya dimos una vuelta muy dimos una vuelta olímpica que les parece tremenda vuelta olímpica la que dimos aviadores del chaco hicimos una vuelta olímpica que les parece que les parece la verra que era la verra que era revuelta con penicilina colombiano residente en paraguay a socol disfruten miren miren estamos por un lugar muy lindo se dieron cuenta asunción murió y todos los negocios se vinieron para este lado por aquí está el comercio o ya opa bueno ya saben colombianos residentes en paraguay a socol la asociación ya saben radio paisa ya saben que se tienen que suscribir y que es muy fácil buscan buscan a socol p y a socol paraguay así como se pronuncia y ya van a encontrar colombianos residentes en paraguay miren que hermoso miren es una